¡Hey! Muy buenas, bienvenidos a la beta de Star Wars Battlefront. Antes de comenzar, quiero dejar claro que no le voy a comer los huevos al juego. Mucha gente entra en vídeos de betas, demos, alfas, y esperan oír justo lo que ellos quieren oír. ¡Oh, qué juego más bueno, qué juego más guapo, qué chachi, bla, 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 bla! Y si no escuchan eso, te insultan y le dan al dislike. Por eso, quiero dejar claro que yo no voy a decir esto a no ser que de verdad lo opine. Esta va a ser mi primera partida y vamos a ver qué sensaciones me transmite el juego. Desbloqueado. ¡Uy, madre mía! ¡Menudos dientes de sierra tiene el personaje! ¡Vamos! ¡Dropstone! ¡Bueno! ¡Madre! ¡Sí! ¡Hostias! ¡Que sí, hombre, que sí! ¡Vamos a empezar! ¡Está harto! Bueno, la primera impresión es gráficamente nula, ¿no? Es como regresar a la 360 o a la Play 3. Pero bueno, es algo que sinceramente yo me esperaba porque los de DICE o DICEI, vamos a llamarlos DICE, que son los creadores del juego, tienen un motor gráfico bastante nulo en consola. Pero nulo, nulo, nulo. Es que no lo optimizan, no le hacen nada directamente. ¡Vente! ¡Me lo voy a morir! ¡Voy a morir! Por lo tanto, juegos como Battlefield y todo eso en consola gráficamente es muy discutible. Muy discutible. Se puede poner en tercera persona, pero cosa que yo evidentemente no sé. Ahora mismo no sé cómo se pone en tercera persona. Estoy pulsando botones. Ya sé que se tumba con el B. Se culata es esto. ¡Ah, mira! Las órdenes son con estos botones. Ok, vale. Y no sé, el con la I. Pues no sé yo cómo se pone en tercera persona. Por aquí hay gente, ¿no? Aquí hay un 4. ¿4? ¿Qué es esto? ¡Vamos para allá, señores! ¡Uf! ¡Qué fucker! ¡Qué fucker! Estoy bien muerto, ¿eh? Cuidado al dato. Bien. ¡Olé! Mira la doblada de qué puto amo. En este juego no hay que recargar, ¿vale? Porque como tenemos pistolas de... Láseres, pues no hay que recargar. Simplemente esperar a que se vuelva a enfriar el arma para seguir disparando correctamente. Y ya está. Yo sinceramente no me enteré qué coño tenía que hacer. Y mira que lo ponía al principio de todo. Pero no me enteré muy, muy, muy bien. Yo he jugado, ojo, a los Battlefront antiguos, ¿vale? Quiero dejarlo claro. Los al 1 y al 2. Creo que habían dos, ¿no? Juegasos. Juegasos. En aquella época eso era amor puro. ¡Olé! Muy bien, equipo. Muy bien, equipo. Me gusta. Muy bien. Lo que a mí me falta es averiguar cómo se pone la tercera persona, que es lo que yo quiero, tío. Es lo que más me gustaba de... De... De esto de los Battlefront antiguos, evidentemente. Tercera persona, tope. Esta es la segunda vez que me mata a este tío. Pat debe estar. Ah, al lado de un compa. Espérate, a ver si puedo... No se puede cambiar armas o... No, somos unos caquitas. ¡Sí, tenemos que ir con esto! Vale. Tenemos que defender ahora, ¿no? Perfecto. Estas cosas aquí no se crean... Morridas o... Acaba de matar un Franco de un disparo. Creo que es un dato importante tener en cuenta. Si te gusta ir con el Franco, puedes matar de un disparo. Me parece bien, ¿no? Tampoco voy a decir que me parece mal porque... En parte sí me gusta que las Francos maten de un golpe. Vamos. Aún así, el juego... Es decir... Gráficamente, de momento, vemos que es nulo. Sobre todo en Xbox One, que es la versión que directamente pasa entre... Si pasan de Play y de... Pasan. No es que pasen de la Play, pero... De la Xbox One pasan aún más todavía. Bueno, pasan totalmente de consolas, pues de esta... De esta es increíble. Quería mirar cuánta gente hay aquí. Estamos todos, vale, muy bien. Perfecto. Vale, ya. Voy a matar a este de la cadera. Porque de la cadera también se mata de la hostia. ¿Ves? Me van a matar por la espalda, seguramente. Va, muy bien, compañeros. Lo mataron. Yo no sé cómo se lanzan granadas. Ni nada, porque... He visto que la gente está lanzando granadas. Y creo que yo no tengo granadas, ¿no? Es lo que... Es que no sé cómo comprobarlo. A ver, partner, star... Sí, o sea, se supone que... Aquí. Primary, ¿no? Vale, tendría que... A lo mejor se personaliza eso más adelante, ¿no? Más... Cuando ganes una o dos partidas y te den cartitas, las cartas esas... Bueno, a ver, este cabrón tiene una pipa. Yo quiero esa pipa. Tiene pinta mola. Las cartas de las armas o... Las cartas de las granadas. ¡Faj! Qué puto amo, ¿no? La doble. ¡Ya! El puta de ahí. La primera vez que juegue se está haciendo aquí doble. Klein, klein. Vamos, vamos, vamos. Picha, vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. ¡Hostia! Cuidado, cuidado tú, que esto revienta. O va a ser algo raro. Bueno, revienta. ¡Puta madre! Por la espalda. ¿Otra vez este hombre? Vale. Teníamos dos modos de juego disponibles. Yo elegí este. Que es un... 8 para 8. Y el otro creo que es ya el modo... El modo cheto. El modo bestia. El modo en el que hay 70 y pico. 70 y pico. ¡Buah! 40 personas. 40 personas. 70 y pico, ¿eh? No me motive yo ahí ni nada. Bien. Klein. Bien, bien, bien. 10 kills con esta arma. Bien, bien, bien. Seguro que esos puncitos son útiles. ¡Chayo! Que seas de otro compañero, ¿no? No lo dispares. Es fácil diferenciar de un rebelde a un... A un soldado imperial de estos. Picha, ¿dónde está la gente? Tú que no viene, ¿no? Pero, ¿por qué dispara la piedra? ¿Qué te ha hecho la piedra, colega? ¿No será un bot ese amarillo, no? FGA. Ah, mira, vale. El amarillo es que un aliado se fue y lo sustituyó la IA. ¿Vale? Ah, dato importante también ese. Como veis... Bueno, no sé... FGA. Es que FGA... A lo mejor me estoy confundiendo yo, ¿eh? Es que FGA suena a que el tío se fue y lo sustituyó la máquina. Y si no es eso, vaya mierda de nombre. FGA Tomás. Por favor. Es que es el único que sale amarillo. Y es el único del nombre raro. Que se pone a disparar a piedras en los que no hay nadie. Aliados incluso. Es que es muy raro, ¿no? Es muy raro, es muy raro, es muy raro. Vamos a ver. Hostias. Pues... Uy, uy. Me voy a esconder un poco. Me van a meter un francazo. Me van a dejar loco, bish. ¡Guau! Ahí está la... Coño, coño, coño. Soy un fucker y yo te mato. ¿Qué te apuestas? ¿Qué te apuestas? Al puto amor. Confiad más en mí, coño. Allí, mira. ¡Hijo de puta! Yo también te di cabronazo. Pero yo voy a capturar esto y tú no. Dos, cuatro. Vamos aquí porque esto se remonta, mi gente. No, 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 no. Yo discrepo de ocho puntos de vida, ¿ves? Que yo le apunto a la cabeza. Le tenía que haber dejado fino, fino. Vamos para allá, muchacho. Con cuidado de que nos encontremos aquí, gente. Vale, lo acaban de follar al tío. Vale, creo que... Las cositas estas de aquí es donde pueden respawnear los puntos de estos, ¿no? Le va, muchacho. De tres balas, más o menos, te lo cargas, ¿no? A media distancia. Hostia, me he jocido, ¿eh? Una piña ahí, jodido. Me hago una multi. Me hago una multi. Vale, ahí me arriesgué. Las cosas como son. Vamos a respawnear con Tomás, tío. Con Tomás, que es el puto amo. Es el... Muy bien, Tomás. Tenías a uno detrás, Tomás. Tenías a uno detrás, joder. Vamos con Tomás otra vez, mi gente. ¡Ay, coño! ¡Qué suerte tuvo el compañero, tío! Lo tenía ya fino, fino. Hombre, yo creo que... En esta partida... Lo poco... Que de primero yo me cago en la puta, tío. Si es que no lo puedo evitar, tío. Siempre que juego, quedo primero. Siempre. Y es mi primera partida. No fui yo el que más... El que más mató... El que... Mierda, no me dio tiempo de leer. El que más defendió, creo. Y el que más capturó o algo de eso. Mira, subimos al rango 2. Bien. Creo que hasta el 5 se puede llegar en la beta. Bueno, en esta partida... Lo poco que hemos podido así ver... Guarantear es que el juego en consola es nulo gráficamente. Se verá un poquito mejor en la Play de momento. Por lo menos la beta. Seguramente el juego... Conociendo a la empresa que lo está haciendo... Seguramente... Mira, hemos desbloqueado esto. Seguramente va a ser igual que en la beta. O sea, la beta va a ser el juego, seguro. Solo que con todo desbloqueado y ya está. Ves, ya tenemos cartas. Que encima hay que pagar, ¿no? Vale, vale. Me parece perfecto. Yo las compro. Yo quiero granadas, joder. Yo quiero granadas. Equipatelas. Que te las equipes, oye. Granada, perfecto. Y aquí... Más granadas, ¿no? Pues no. Pues la dejo aquí a la izquierda, que me gusta más. A ver... Esto ya es... Pues nivel... Cuando llega al rango 3. Vale, perfecto. Y el rango 5. Sí, se confirma que el rango 5 es el último en la beta. Tenemos aquí el jetpack, que es lo que yo estaba intentando usar con doble salto, que no salía. Esperemos que cuando salga el juego, ahora en noviembre, el 19, si no me equivoco, salga un poquito... ¿Qué cojones? Un poquito no. No, mucho, mucho mejor optimizado en consola. Pero, como dije antes, seguro que estos de Dice... 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 Dicei... No, como se diga. La empresa desarrolladora. Seguramente se estarán tocando los cataplines y va a salir exactamente igual que la beta. Va a ser una optimización nula. Espero, con todo mi corazón, equivocarme. De momento el juego creo que hay que cogerlo con unas pinzas y examinarlo un poquito más antes de dar un veredicto. Creo que en el próximo vídeo intentaré jugarlo a lo mejor con uno o dos amigos y jugaré en el otro modo de juego que no jugué ahora. Y nada, eso es todo amigos. Espero que os haya gustado y hasta la próxima. Adiós.